Buenos días chavales, nos vamos de vacaciones con los amiguetes y nada, empezamos. Ya pues, ya estoy vestido, todo preparado y ahora vamos a por la blanca. Bueno, pues ya estamos aquí, que nos vamos a Málaga, a dormir. El destino es Málaga, así que nos vamos. Estamos en el reencuentro de la amiga y los amigos aquí en la estación. ¿Qué es Málaga o Baja? Como buena mierda eso, de buitres de verdad. Al primero a comprar marihuana. Bueno pues, ya estamos en el auto. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pues, cerradito de la copa. ¿Y para mucho tiempo ahora? ¿Qué vas a poner? Lo primero que vas a poner es que vas a poner. Arro. Arro. Pasta. 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 Liza. Qué malo. Qué malo. Ya basta. Ya basta. Qué mal, nena. Y ahora me voy a venir una cosa. Nequi. Nequi. Tía, ¿no? ¿Cómo? Medio brit de leche. Golacao. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Acabamos de llegar a Córdoba, señores. Que no se ve a manejar las maletas, pero bueno. No sabemos cómo llegaremos, pero bueno. Y ahora va a Colombia. Ese tío. Se tío. Se tío. Se tío. Se tío. Qué malo. Está ardiendo, pero todavía no está ardiendo. Va a explotar. Está ardiendo, tía. Está ardiendo el coche. A ver si va a explotar y no va a pillar. No sé cómo los otros no los tienen más separados. Joder, hay la gente ahí al lado, todos los coches ahí al lado. La gente está loco. No hay nada. No hay nada. Qué calor. No hay nada. No hay nada. Le ve tan bien mucho. Madre mía, cómo estaba la cosa. En el jardín parecía eso Es San Andréa Es San Andréa Paso de cebra Una polla Y yo Y yo Estamos en Málaga ¿Dónde coño Está Bueno, tenemos las llaves del apartamento Y vamos a conocer Cuál es nuestro apartamento ¿Has ganado? ¿Un qué? Un Willy4 ¡No, no, 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 no! ¡Espanero! ¡Qué fresquito! Bueno, pues ya me quedo la de abajo, eh. Yo me acompaño por el YouTube. ¡Inacio! Que yo puedo subir YouTube. No me rentaré. No me rentaré. ¡Cuid las fotos que bien he echado! ¡Ah, Felipe! ¡Madre mía! ¡Uchi echaba! ¡Yo arriba! Yo consigo echar. Yo creo que me he sacado las fotos para nada. ¿Para qué es? Te doy la cabeza, tío. Me han cañado las pardas. ¡Ay, me ha faltado a mi madre! Tío, mira, vale. No, en serio, mira mis blusas. Uchi, si viene a la barba conmigo. Uchi, me muero aquí. ¡El nórdico! ¡Uchi, me muero aquí! ¡Aquí se mete la carne a dormir! ¡Uchi! ¿Cuándo vienes a comprar? Que nos vamos a caer el dedo con el papel higiénico. ¡Ahora va a ir patatas! ¡Que se echaban patatas! ¡La niña lo más que hay ha dicho! ¡Ahora va a ir patatas! Ya que estamos puestos nosotras. Un ambientado. Tío, 60 centímetros, unas putas patatas. Perdón. Tío. 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 No arrimeis a ir porque mira como te has puesto los pies. Tenés cuidado por la escalera. Mira. Mírate por detrás. La rodilla, la pierna. Mira esa. ¿Qué parezco? ¿Camioneras? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira patatas, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, Rocío? Y yo, mira cómo está la mierda esto. Es que no hay. Que te vas a sacar hasta las mojas. Y yo... Esto se... Tampoco se puede... Y yo... 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 Bueno, señoritos. Los divos salen de fiesta. Salen de fiesta. Los divos salen de fiesta. ¡Ah, no! Sí, cuidado. Si te vas a transparentar. No, ahora por qué de noche. No, no bajas el bozado mucho. Ni, 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 ni. No, yo aquí, al lado abajo. ¿No? ¿No pasa nada? ¿Por favor? Son todas expandidas. Miedo. ¡Auchis! No, va a valentar. No va a valentar. Pero no me vaya a funcionar, no tengo miedo. ¿Qué? No, no, no. No se va a tomar eso. Me va a tomar. Es mal. ¿Qué? Es un vídeo. Y yo cabrón. Quiero mis desesperados ya. Toma, no te has hecho. Y yo, ven a probarla, y yo. Y yo, ven a probarla, y yo. Y yo, mané, hasta luego. Quita. Sí, pero me has dicho que se lo pones. ¿Cuánto te ha costado? No me estarás viendo que he descambiado. Me la he quitado ahora. Venga, te lo va a poner hoy y yo me la he quitado. Que no, que se le ha quitado de ti. Espero que lo había pensado. ¿Cuánto te ha costado, tío? Pues por eso yo no cambio nada, vamos. No, se ha quitado, se puede. ¡Lady, no para relaciones públicas, venga! ¡Ya está! ¡¡Fatís, papi! ¡¡Fatís, papi! ¡¡Fatís, papi! ¡¡Fatís, papi! ¡¡Fatís, papi! ¡¡Fatís, papi! Buenas noches, ayer! ¿Si puedo traer más mi otro? Esto es todo burro yo. Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches te odio en serio, eh. ¡Hola! Ya, esa camiseta no es la misma Yo soy menor que la mía Pero la tienes culpa igual que yo Yo le he dicho a mis padres que cuando me la sacas te digo ¿Estás ese, nena? ¿Vaya, cuelito?